La Gobernación del Cesar expidió el Decreto 047 del 13 de marzo del 2021 por medio del cual se restringe la movilidad y o transporte de productos forestales entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Para el cumplimiento del ordenado se adelantarán los operativos de control y vigilancia por parte de la Fuerza Pública, organismos o entidades competentes. La Secretaría de Ambiente del Cesar brindará capacitación a los miembros de la Policía Nacional para la identificación macro y microscópica de las especies a transportar. El incumplimiento de la disposición contenida en el decreto dará lugar a las medidas correctivas contempladas en el parágrafo 2 del artículo 35 de la ley 1801 del 2016. Hemos firmado un decreto para evitar que productos maderables se puedan transportar en las horas de la noche porque ustedes saben que estas son horas desprotegidas y es donde aprovechan los delincuentes para hacer sus fechorías y transportar de forma ilegal este tipo de material que termina haciéndonos muchísimo daño. Entonces, por ese lado, este decreto nos va a prestar un servicio importante. El decreto 047 firmado por el señor gobernador Luis Alberto Monsalvo es motivado por toda la problemática que se sigue presentando. Es histórico no solo en el departamento del Cesar, sino también en todo el país. Hoy, desde la serranía del Perijá, tierra nevada de Santa Marta, complejos en la voz de la Zapatosa, se vienen desarrollando prácticas ilegales de tala de árboles, los cuales luego son transportados por nuestras vías del departamento. En ese orden de idea, atendiendo la problemática de nuestros ecosistemas, teniendo en cuenta que este tipo de actividades muchas veces son desarrolladas por grupos al margen de la ley y atendiendo hoy la tasa de deforestación que está en casi 1.100 hectáreas en el departamento, se suscribe este decreto, el cual prohíbe entre 6PM y 6AM el tráfico de vehículos con madera o productos similares, teniendo en cuenta que en estas horas, noche o madrugada, muchas veces no hay capacidad institucional, no hay control estatal en las vías o en su defecto sucedió muchos casos donde no es posible para la Fuerza Pública verificar la legalidad de los documentos para el transporte de la madera. Por eso se prohíbe ese transporte entre las 6PM y 6AM, el cual cualquier vehículo que se encuentre en esas horas será inmovilizado. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.